...en lo que está pasando en la calle, te lo digo. Primero dije, bueno, mirá esto, la CGT pidió permiso para manifestar. Todo lo mismo, mirá vos, qué bien. Con las formas propuestas. Que vos decís, mirá qué detalle, qué obviedad decir, che, no corten la calle para que otros pasen. Claro, claro, pedir permiso. Estaba revisando el artículo 14 de la Constitución, que no es el 14 bis que se dedica a la legislación, a los derechos laborales, el 14. ¿Son vecinos los derechos de protesta y de tránsito? Obvio, claro. Están entre punto y coma, ¿viste? Claro. O sea, están ahí, son vecinos, es casi una metáfora. Están ahí casi uno a la par del otro. ¿Qué te quiero decir? Es una obviedad, ¿me entendés? Entonces, esto que parece una obviedad. Porque fíjate, tenés que gastar un montón en policía, para mespitar, que te corten la calle. Y termina cortada igual, porque está la policía en pugna, Si no te lo corta el manifestante, te lo corta el policía, tratando de que no corte. ¿Entendés? Pero creo que es imprescindible encarar esta situación. Ahora vos, fíjate, un colectivo atropelló a un policía. Sí. ¿No? Estás ahí al borde de que algo pase. Porque los inadaptados creen que la ley de la inadaptación tiene que ser para toda la sociedad, si no les das lo que quieren por la fuerza. Policías que decíamos con Maru recién, también están trabajando. Exacto. Son trabajadores que tampoco ganan una fortuna. Claro, que tal vez ellos quieren protestar por lo suyo. Claro. Si quisieran, digamos. Sí. Bueno, este tema, que no significa que el que tenga un motivo para protestar, que en Argentina somos el protestódromo, que todos tenemos algún motivo por el cual algo no nos gusta, o levantaríamos la voz contra algo, tenemos que lograr una convivencia. O sea, yo cuando vi lo de la CGT dije, bueno, está bien. ¿Sabes qué creo yo? A ver. Que hoy, saca si te gusta o no te gusta lo que está haciendo Milley. Como es un outsider, el hecho de que hayas ganado un Milley te pone en comisión a todas las corporaciones. Exactamente. Porque la sociedad lo que dijo es, flaco, gordos y flacos. Sí, sí. O sea, digo, los gordos de la CGT. Sí, sí, sí. Chao. Todos la están haciendo mal, porque si no, no hubiéramos traído un pibe que era panelista de entratables, que nos convenció y que no sé qué. ¿Te das cuenta? Porque hay también algo de esto, de, ¿entendés? De sacudón. Y yo creo que la CGT está leyendo eso, ojo. Está leyendo que tampoco tienen margen para empezar a hacer sonar fuertes las aletas del helicóptero. No, pero se quieren agarrar de lo que les queda, ¿no? Es que lo que les queda no es poco. No, no, claro. Eso te digo. Igual hay una novedad de ahora, de ahora. Hubo una demanda de la CGT que llegó por temas laborales a un juzgado laboral. Sí. No toma la cautelar, porque el decreto no está todavía firmemente. No está vigente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Una especie de carrera entre juzgados a ver quién se queda con la causa. Y hubo sí un avance en el contencioso administrativo, donde están llegando toda la mayoría de las denuncias, que el fiscal avaló que la tome el juez Furnari. Yo enseguida voy a avanzar en eso, pero es clave en dónde vaya a quedar la causa, madre, llamarle, o que se convierta en un tribunal de gravitación y todo indica que va a ser el contencioso. Pero bueno, hoy estamos mirando la calle. Yo digo, ¿qué culpa tiene el taxista? ¿Qué culpa tiene el delivery? ¿Qué culpa tiene el juez? Sí, recién hablábamos con un comerciante. Con un comerciante que le daba miedo abrir y dice, ¿por qué no? Y la gente no va a venir. Vos decís, yo voy a tomar un cafecito ahí, ¿no? Hace cinco pares vas a otro lado, obviamente. No, no, de todos modos. O sea, es pérdida de todo. De todos modos, lo que veíamos es lo que yo rescaté de esta situación, que la verdad que a mí no me hace gracia, porque hemos tenido en el año ocho mil y pico de casi nueve mil piquetes. Es tremendo. Es tremendo. Vos lo pensás y no se puede creer. ¿Vos sabés la plata, si contabilizáramos la plata que perdemos todos? El país es plata que ponemos todos, absolutamente todos. Inclusive esos que están ahí manifestando. Pero hoy yo me quedaba con, pidieron permiso para ir a cortar. Pusieron un seguro de caución. ¿Por qué lo tienen que hacer ahora si esto se podría haber hecho siempre? ¿Por qué vas a cortar o vas a manifestarte que estás en tu derecho, jodiendo el derecho del otro, no poniendo un mango y haciendo que después haya que limpiar, ordenar? Mirá, ¿sabés qué sensación tengo? Que había una impunidad reinante en la calle, porque la calle y tener el poder de la calle fue una política del kirchnerismo. Sí, exacto. ¿No? Que la fuerza policial no actúe y que los grupos que dominan la calle les respondan. Y ellos aceitarlos con guita, llámale planes, llámale lo que sea. Lo que quieras, sí. Esta es la mecánica. ¿Sabés qué siento? Que como eso pasó, también saben los sindicalistas que tienen causas judiciales, que les pueden quitar la personería, que por ahí ahora no pasa como antes, que no pasaba nada. No pasaba nada, ahora pasa. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y que como son políticos en el fondo, no te olvides que cuando Menem hizo las reformas que hizo y vieron la ola de la popularidad que tenía Menem o del apoyo popular que tenía y se bancaron un montón de reformas, también están leyendo que no está el horno para bollos. A ver, la última manifestación que hicieron la hicieron por ganancias que afecta a 800.000, entre 800.000 y un millón y medio de trabajadores. ¿Me entendés? Cuando la mayoría de la gente que trabaja en negro está en negro porque ellos no permiten una modernización de las legislaciones. Claro, claro. Y que esa gente de las ganancias ni ahí. Yo te doy un ejemplo. En el decreto está la idea de asistentes o personas que te ayuden en una pequeña empresa. Sí. ¿No? Podés tomar un par de personas. Cinco personas con una mecánica más flexible. Fíjate, ¿cuántas personas tomarían un asistente, un, no sé, alguien para ayudarle a ayudarle en otra cosa? Sí, sí. En una peluquería. En una peluquería que tenés el peluquero que quizás es el dueño y no puede tomar un par más porque es un lío. Porque es un costo que no lo podés afrontar. No lo podés asumir. No, no. ¿Cuántas personas pondrían, empezarían a formar en oficios si tuvieran una facilidad? Claro. Y hoy no lo hacen y condenás a los dos al negro. Sí, claro. Claro. Bueno, que eso es lo que hoy también charlábamos de la libertad. Si uno es consciente de y se hace responsable de poder elegir. Vos te haces responsable. Ahora podés elegir vos lo que quieras. Hablábamos puntualmente con Mariano Tversky de las sociedades en el fútbol. Te dejan elegir. Vos elegís si querés o no querés ser una sociedad. Y esto te pasa en la vida. Vos desde que te levantás a la mañana elegís. Elegís qué ropa ponerte, qué ruta agarrar para ir a tu trabajo, de qué temas vas a hablar. Vos elegís todo el tiempo. Mirá, si vos tuvieras que ser responsable de esa elección. A ver, para, para. Sí, yo ahí estoy viendo, no nos querían derrumpir. Habían detenido en Avenida Corrientes. Pero sí, detuvieron a un manifestante. Porque a mí me parece bien que uno pueda manifestarse, decir lo que piense y demás. Pero acá están, estoy viendo las imágenes, no sé si. Esposado, lo tienen los policías de la ciudad. Están provocando constantemente a otro trabajador como es un policía. Y la policía no es que está reprimiendo ni está con palos. Están parados. O sea, no les están, no se ve que. No les están haciendo nada. Lo estamos viendo. O sea, no les están haciendo nada. Y es una provocación. Para los partidos de izquierda, el conflicto es la forma que ellos eligen para conducir la política. No, es el conflicto. Es el conflicto, la disrupción e ir contra las normas. La CGT, que se separó de la marcha con el Polo Obrero. Sí, se separó. Y también de los piqueteros. Está jugando otro partido. Que es el propio. Siempre es el que les conviene, por supuesto. Obvídate. Pero este partido, que también es otro, el de la izquierda, va a ser siempre el de tratar de romper. Yo creo que esto, cuando les empiece a llegar la factura de las manifestaciones. Uy, ¿sabés qué? Y cuando les empiecen a llegar las demandas. Yo espero que haya demandas para los organizadores. Que realmente haya un costo. Porque hay un punto en que eso se corta porque ya nadie quiere afrontar el costo judicial. Sí, sí. Ahí estábamos viendo las imágenes. Nos quedamos pensando, viendo las imágenes de cómo esta persona que está detenida por la policía de la ciudad les está gritando de una forma increíble. Aparte, vos fíjate este detalle. Es uno. Es uno. Es uno. Pero ese uno le tiró abajo lo que estábamos diciendo de, bueno, pidieron el permiso, pusieron el seguro de acusión. Le estaban gritando a una chica, policía. Una cantidad de policías. A una mujer le gritaba. Le gritaban a una mujer. No distinguen, o sea. Bueno. No, no. Bueno. Qué sé yo. Mientras tanto preguntaban dónde están los votantes de Milay. Y los oyentes decían, están trabajando los votantes de Milay. Más claro, en chalea. No sé si los votantes de Milay. Quizás, o sea, saquemos la figura de Milay. Hoy los oyentes se centraron en esto. Están todos manifestando. ¿Por qué no están trabajando? Porque si yo falto a mi trabajo para ir a manifestar, tengo un serio problema. Tienes que explicarlo. Tengo una justificación. Tengo un justificativo. ¿Por qué a personas jóvenes en condiciones de buscarse un trabajo las tiene que mantener el resto por nada? Por supuesto. Porque no tienen todas sus capacidades, todo. Y encima, a los que los mantienen les joden la vida. Claro. Porque la plata no sale, no era del bolsillo de Cristina, ni es del bolsillo de Milay. La plata es del Estado, es decir, de todos. O sea, vos estás haciendo medidas que afectan a los tipos que con su trabajo te están mantendo. Te están manteniendo a vos, tal cual. O sea, es una injusticia. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo nuevos tiempos para mí. Y eso también genera para el que quería que vinieran los nuevos tiempos una sensación de, bueno, al fin alguien que no se entendió y para el que no, todas estas cuestiones, ¿no? Todo esto. Entonces, claro, es cuando destapás una olla, ¿no? Y no la ven. No la ven. También está el temor a la extorsión, chicas. Porque esto es parte de la extorsión que funcionaba, la extorsión de la fuerza, de, en fin. Pero bueno, mirá. No, no, esto me indigna, chicas, me saca. Fíjate, ahora está pasando. Sí. La policía. Están haciendo un cordón. Impresionante. Para que no bajen a la calle, ¿no? No corten Avenida Corrientes. Esto es en Corrientes de Uruguay, un lugar súper transitado por turistas, por trabajadores, gente que está trabajando con sus motos, que hace entregas. Es una zona céntrica, es el famoso centro, ¿no? Claro, es el famoso centro perorteño. Los teatros, los lugares para comer. Pensá que es época para muchos de vacaciones, que salen con los chicos. Fíjate, fin de año. Y aparte, fin de año. Fin de año. Fíjate lo que es esa columna. Mira, zona de bancos. Exactamente. No sé, son como 150 policías haciendo una columna, una muralla humana, pertrechados, con escudos. Gente de los manifestantes que están en la vereda presionando por cortar Avenida Corrientes. Y que te digan de todo, ¿no? Es muy difícil. Imagínate que vos estuvieras acá trabajando y tuvieras 40 personas alrededor diciéndote de todo. Tenés que tener una fuerza para no reaccionar muy... Está bien, bueno, es su trabajo, ¿no? Ellos se dedican a esto, pero... Impresionante. Pero igual, la verdad, ya se terminó la manifestación. Ya está, ya se fueron todos. Esto que estás reclamando. ¿Por qué está este grupo acá y qué están reclamando? Exactamente. Y para mí están esperando el último momento para tratar de cortar. Y pero... Yo creo que están buscando que reaccione la policía. Es probable. Y tener algo como una bandera y de... Me empujaron. Es probable. Es probable. Bueno, Cris, te queda una tarde complicada por lo que estamos viendo. Agitadita. Te agradecemos mucho. Cerramos el pase. No, yo a usted. Y vamos... Niña Nancy, que tiene una niña y en la remera. Ay, sí. Con el gatito. Con mi gatito. El gatito. El gatito no es más allá. Mi gatito que está en el arco iris de los gatos. Claro. Me voy a hacer este el bastón. Ese no. Me voy a hacer el bastón. Claro. Chicas, gracias. Los dejamos. A vos. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un colchón gato?